Los tintores Numancia se creó un poco sin quererse crear, digamos, porque estábamos en un bar tomando unas cervezas y alguien nos comentó la posibilidad de poder montar tu empresa, de poder hacerla en el vivero y de que teníamos un curso con la Fundación Encidio de la Cámara, pues que nos decían realmente si era el curso, el negocio viable o no era viable. Entonces, bueno, nosotros no teníamos la intención, pero sí teníamos el gusanillo dentro de decir, bueno, pues vamos a intentar hacer el curso y depende de lo que salga en el curso, pues decidimos. Y el curso nos dio que era un negocio viable en Soria, puesto que en Soria solo somos dos empresas. Entonces, bueno, pues necesitaba demanda de este negocio y luego ya fue todo, cuando nos dijeron que sí que era viable, pues ya fue todo un poco decidirnos. Eso fue lo más difícil, porque, claro, lanzarte a hacer un negocio, pues no... Joder, es un poco así tenso, pero bueno, nos decidimos y aquí estamos. Llevamos ya un año trabajando, tenemos bastantes clientes y es lo que hay. Nosotros hacemos un poco de todo. Vendemos extintores, todo tipo de vigilantes, mantas cortafuegos, muebles, alarmas, todo tipo de lo que está relacionado con los sistemas de protección en cuanto a incendios, pues hacemos todo, lo instalamos y luego mantenemos, recargamos, hacemos todos los mantenimientos, damos certificados para que las empresas de la industria no tengan ningún problema y eso es un poco. Lo basamos todo en la calidad. Sobre todo la calidad es lo que más nos interesa, puesto que tenemos la ISO 9001 y es lo que más nos interesa, que la gente, cuando nosotros vamos a presentar nuestra empresa, sepa que las cosas están hechas con los más estrictos controles de calidad y es lo que más nos interesa, que la calidad esté por encima, prime por encima de todas las cosas. Hicimos una obra en la expo, contamos muchísimos extintores allí en algunos pabellones y en uno de los parkings que había allí y bueno, eso fue una obra bastante seria, bastante grande, que nos pilló un poco de sorpresa, pues porque cuando estás empezando que te contraten para una obra de esa envergadura, pues hombre, para nosotros fue una cosa que nos llenó así de orgullo y dijimos, joder, pues empezamos así. Yo necesito hacer una cosa en mi negocio que lo puedo conseguir en el vivero, pues evidentemente voy a darle el trabajo a mis compañeros del vivero porque sé que luego ellos me pueden dar a mí el trabajo, aparte estamos todos empezando y necesitamos muchas ayudas y a lo mejor muchas veces también decir, joe, que te viene aquí uno de la nave de al lado o del otro de las oficinas y te viene a llorar, pues claro, es entendible que si ha tenido un problema, pues no lo comemos y no lo cocemos aquí todos. La verdad es que el ambiente es muy chulo en el vivero. Nosotros ahora mismo los proyectos que tenemos es expandirnos un poco más por la provincia, que nos vayan conociendo fuera de la provincia y queremos intentar establecernos en algunas zonas fuera de Soria, en algunas zonas para poder crecer y poder contratar gente. De momento somos tres, dos socios y un ingeniero, pero nuestra idea es tener gente, crecer como empresa, sentarnos en Soria y poder dar trabajo a la gente. Esa es nuestra idea. ¡Gracias!